Así es chicos, ahorita nos encontramos en nuestro segmento que es sabroso. Estoy muy acompañada por el chef Roger Mejía, es un chef del Hotel Escuela Marbella y nos estará enseñando cómo elaborar esta riquísima receta que se titula Mariscada a la Marbella. Bueno, ¿me podrías mencionar uno de los ingredientes? Bueno, aquí tenemos mejillones, almejas, jaivas, pulpo, camarón y langosta. Entonces tenemos aquí cebolla morada, pimiento rojo, ajo, cebollín, apio y pimiento verde. ¿Y cuál es el primer paso para elaborar esta mariscada a la Marbella? Bueno, aquí tenemos combinaciones de sabores. Tenemos el pulpo al ajillo, los camarones los hacemos empanizados y lo que son conchas las hacemos en salsa roja. ¿Y cuál es el primer paso para ya iniciar con esta receta? Bueno, lo primero es ya comenzar, ponemos mantequilla, más o menos dos onzas de mantequilla a los dos. Y aquí venimos y ya le combinamos lo que son las especies, pimiento rojo, cebollín. Ahora ya venimos y ya le podemos agregar lo que son las conchas. No, no se ve como la concha, ¿no? No, sí, prácticamente eso sería como prenderla. Esto lo hacemos empanizado, es combinaciones de sabores, prácticamente el pulpo al ajillo. Salteamos lo que son todos los que son los mariscos, que dilatan un poquito más. Ok, supongo que es un proceso como medio largo. A lo menos 20 minutos. ¿Qué es eso que le está añadiendo ahorita? Este es el sazón secreto, es caldo de marisco, ajo y al pulpo al ajillo. Ok, son combinaciones de sabores. Ok, son combinaciones de... Al ajillo y en salsa roja. Para que el cliente no coma, digamos, lo mismo, ahora le agregamos lo que es el consomé de marisco. Mientras elaboramos esta receta, le quería preguntar, ¿cuánto tiempo lleva como chef? Más o menos como unos 18 años. Y una de sus especialidades es esto, porque miro que él está trabajando con mucha tranquilidad y con mucha experiencia. Sí, así es. Es el platillo más o menos que aquí se les gusta, o sea, que los clientes les gusta y el que más piden. O sea, tenemos diferentes tipos de platos, pero uno como ya lleva bastante marisco, o sea, a ellos les encanta. A mí me han contado que, o sea, las personas que, digamos, médicos y todo esto, incluyendo a los chefs, nunca dejan de aprender recetas y ese tipo de cosas. No, pues así es. Eso es bonito de aprender. Eso es uno de los trabajos, digamos, más bonitos que hay. O sea, ser cocinero. Bueno, han pasado los 20 minutos de que lleva de cocción lo que es nuestro platillo favorito, mariscada Marbella. Que va acompañado de dos ensaladas, dos arroces y ya podemos proceder a lo que es, digamos, a probar los sabores que él lleva. ¡Wow! Tan poco tiempo para esta delicia. Y como ya finalizamos este platillo, voy a invitar a los chicos a que degusten esta delicia marina. ¡Vengan, chicos! ¡Qué increíble, Camila! Esto se ve delicioso. Muero por probarlo. ¿Vos qué? ¿Lo querés probar? Sí, demasiado. Tengo mucha hambre. ¿Y vos, Javier? Se mira súper delicioso, chica, y además alcanza para todo. Es cierto, María José. ¿Qué querés probar vos? Uy, no sé, es que todo se mira tan delicioso y yo creo que este es un platillo exquisito para toda la familia. Claro que sí, para disfrutarlo en esta Semana Santa. ¡Che! ¿Lo podemos probar? Claro que sí, pueden proceder. Ok, agarren, chicos, lo que quieran. Yo agarraré este camaroncito que se ve tan delicioso. Yo también. Y, chicas, díganme ustedes, ¿qué tan bueno está este platillo? Del 1 al 10 yo digo que un 11. ¡20! ¡20! ¡100! Este platillo se mira súper delicioso, chicas, pero, Linsy, nos tenés que comentar algo. Claro que sí, nosotros vamos a una pausa comercial, pero ya regresamos con más de Niños Cámara Acción. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.